Hola, buenas noches, estamos aquí de nuevo en Indalo Televisión, con el programa Ya Gran Nosotras. Nos hemos dirigido a Vicar, a una empresa, a Vicasol, especialmente, donde nos ha llamado la atención por la cantidad o el gran número de mujeres que trabajan allí. Ahora hablaremos con tres trabajadoras de allí, que os las vamos a presentar, y nos ha sorprendido porque en una empresa con tantísima gente, la función que hace la mujer es muy importante, pero primero vamos a ver un vídeo de esta empresa, de Vicasol. Hola, buenos días, estamos aquí con Lourdes Martín, que es la directora de Recursos Humanos, estamos en la empresa Vicasol. Lourdes, la empresa Vicasol, ¿qué es lo que se hace? Vicasol es una cooperativa y es un grupo de agricultores que se han unido para comercializar su producto. El agricultor recolecta su producto del campo, lo trae aquí, y aquí hay un grupo de personas que lo que hace es manipular y envasar ese producto para exportarlo fuera. Más del 80% de nuestra producción se exporta a mercados, se exporta fuera a mercados europeos, ha habido algunas exportaciones a Emiratos Árabes y a Canadá. ¿Y los productos que manejáis, cuáles son? Pues casi, vamos, todas las hortalizas, berenjena, melón, tomate, pepino, pimiento, calabacín, la hortaliza propia de aquí de Almería. Que la mayoría de las trabajadoras, de los trabajadores que tenéis en el sector de cooperativas, son mujeres, ¿verdad? Más del 80% de la plantilla son mujeres, son líneas de trabajo y las mujeres lo que se encargan es de preparar y de envasar ese producto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa gran cantidad de mujeres? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa demanda? Pues dicen que las mujeres son más meticulosas y el producto, a la hora de manejar el producto, lo confeccionan mejor que los hombres. O sea, como si estuviesen en sus propias casas, ¿verdad? Sí. Jefa de producción, me ha dicho de los tres centros que tenéis, ¿verdad? ¿Qué trabajador que se desempeña aquí? ¿Cuál es tu función principal? Mi función principal es dirigir los diferentes centros de trabajo de Vicasol y consiste en decidir qué tipos de maquinaria son las más necesarias y productivas y sistemas de trabajo que puedan mejorar la productividad de esos almacenes. ¿Tú te encargas, Lola, de supervisar todos los productos y después el envasado, si está correctamente hecho, ¿no? El trabajo de todas las trabajadoras de aquí. Tenemos gente responsable en cada sección, en cada línea de trabajo tenemos control de calidad, control de producción y jefas de líneas y especialistas. Esas son las gente que realmente supervisa esas líneas. Y como hemos comentado antes con tu compañera Lourdes, casi todas son mujeres, ¿verdad? Sí, aquí el 80% son mujeres. En las mujeres tenemos un poco más de delicadeza. El pimiento se mete en una malla verde, con sus especificaciones del cliente y su código de barra. Cuando llega al supermercado le pasen al lector y sepa el precio de ti. Ya en el supermercado se sabe, pasan por la maquinita y ya tienen sus códigos y no tienen que hacer nada más. Bueno, viendo este vídeo os puedo decir que Vicasol es una empresa que está dedicada a la producción de hortalizas y os voy a contar un poquito la historia de esta gran empresa que está situada en Vicar. Vicasol nace en 1979 con el objetivo de planificar y organizar la producción de los agricultores socios y responder adecuadamente a las exigencias de los mercados europeos. Desde sus orígenes, Vicasol se ha apoyado en el trabajo bien hecho y en la apuesta por la calidad como demuestran sus numerosas certificaciones de excelencia. ¿Esto es verdad lo que yo digo? Me lo vaya a decir. Lourdes, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Lola, hola, buenas noches. Isma, buenas noches. ¿La calidad ante todo, Lourdes? ¿De vuestros productos? La calidad es, ante todo, es uno de los objetivos de la empresa, dar un servicio a los clientes y dar un servicio y un producto de calidad. Lourdes, ¿qué función desempeñas tú en Vicasol? Yo soy la directora del Departamento de Recursos Humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues nosotros nos encargamos dentro del personal que tenemos de lo que es la selección de las personas que se incorporan. Tenemos una plantilla en momentos de campaña de más de 1.800 personas. Entonces, hacemos toda la selección para la incorporación del personal y luego, pues, todos los trámites administrativos, la contratación, las nóminas, el desarrollo de ese personal, la formación del personal, la medición del desempeño. Bueno, lo que se encarga un Departamento de Recursos Humanos. Y es que, Lourdes, lo que yo he comentado antes, entre todos esos trabajadores, el 80, por lo menos, el 80% son mujeres. Sí, más del 80%. ¿Y por qué? Bueno, aquí en otra responsable del Departamento de Producción, os pueden explicar, pero nosotros tenemos líneas de trabajo donde lo que se hace es manipular y envasar las hortalizas que se envían a Europa. Y entonces, esa manipulación y ese envasado del producto, mayoritariamente lo realizan las mujeres. Lola, ¿tu trabajo cuál es? ¿Supervisar el trabajo que realizan? ¿Cómo son auxiliares o cómo se dirigen? No, mi trabajo es responsable de producción, que consiste en dirigir los diferentes centros de trabajo de Bicasol, que ahora mismo contamos con tres centros de trabajo, uno en la Puebla de Bicar, otro en la Mojonera, y el tercero están elegidos. Y, junto con los jefes de almacenes, pues, mirar los sistemas de trabajo que sean más productivos y las maquinarias más eficaces. Más eficaces. O sea, que tenéis, supongo que tendréis maquinarias de las últimas novedades que pueden existir en el mercado. Sí, tenemos las últimas tecnologías maquinarias. Yo llevo más de 20 años trabajando en este sector y ha cambiado muchísimo los almacenes. Antiguamente era todo manual y hoy en día la tecnología está muy avanzada. O sea, que, sobre todo, lo que se trata en Bicasol es facilitar el trabajo a los trabajadores, ¿no? Sí. O sea, antes era manual y a lo largo de todo este tiempo ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Ha cambiado los horarios, ha cambiado la formación de los trabajadores y, en general, ha avanzado muchísimo. Hace 20 años ahora es otro mundo. ¿Qué diferencia es la que tú notas? Desde que tú entraste hasta ahora, había menos mujeres, por supuesto, ¿verdad? Era como más trabajo de hombres. En el envasado, ¿no? En el envasado siempre ha habido, el 80% ha sido mujeres, ¿no? Y luego, en paletizado, tenemos hombres. Sí es cierto porque antes eran más de hombres los cargos, ¿no? De jefes de almacenes, responsables, pero hoy en día, indistintamente, da igual que sea un hombre o una mujer. Bueno, aquí estáis vosotras, ¿verdad? Sí. Una prueba de que las mujeres ha cambiado eso mucho. La empresa quiere productividad y da igual que se la dé un hombre o una mujer. Siempre y cuando estén formados, estén cualificados, hoy en día eso no... Eso no importa. No importa. Isma, ¿tú qué haces en Bicasol? Yo soy jefa de almacén del almacén del centro de producción que hay en Elegido. O sea, en Elegido. Vosotras estáis ahí en Bicas trabajando y tú en Elegido. ¿Verdad? Y Lourdes, ¿el diario cómo es? A ver, explícame. Cuando hay la campaña, cuando está en todo su auge, cuéntame un poco. Hay distintos. Sobre todo cuando se inicia campaña, que es el comienzo en septiembre, de septiembre a diciembre, es una época en la que estamos haciendo incorporaciones diariamente. Entonces, se van abriendo líneas de trabajo. En esas fechas son días de todos los días. Tenemos procesos de selección, entrevistas de trabajo, charlas formativas, antes de la incorporación, porque los meses de septiembre a noviembre, pues se pueden incorporar 1.000, 1.500 personas. Entonces, día tras día, en esa fecha, prácticamente nos dedicamos gran parte del departamento a hacer esas tareas. ¿Y qué perfil, más o menos, el que necesitáis para trabajar allí en Bicasol? Pues cada vez se está incorporando personal más cualificado. Hace unos años era muy difícil encontrar personal. Teníamos unas dificultades muy grandes para encontrar personal que quisiera trabajar en los centros de manipulado, pero cada vez se está acercando, se va conociendo más el sector, hay más demanda y nos es más fácil encontrar a personal. Entonces, pues, tenemos personal que a lo mejor no tiene unos estudios básicos, tenemos ingenieros industriales, tenemos personal con formación relacionada con el tema de la nutrición, biología, tecnología de los alimentos. Es decir, que cada vez se va incorporando personal más formado porque la exigencia, tanto del mercado como de la empresa, son mayores y se tiende a una profesionalización del sector, que eso es una idea que... Cada vez más importante, ¿no? Sí. Isma, tú me has dicho que estás en la zona de elegido, ¿verdad? Yo te pregunto, porque no lo sé, tampoco así exactamente. En todos los centros, ¿el trabajo es el mismo? O sea, hacéis todo en elegido, en Bicas, ¿el trabajo es igual? La filosofía de la empresa... La filosofía es la misma. ...realizar el mismo trabajo en los tres centros. ¿Y qué productos son los que tratáis? En el elegido, en los tres centros que tiene, no tiene todos los productos iguales. Estoy en el elegido y lo que se hace allí es pepino, pimiento y ahora en la época de verano, melón y sandía. Ah, sí, sí. Y en Bicas, ¿se incorpora el calabacín? A ver si me acuerdo, calabacín, pimiento, pepino, tomate, cherry rama, ramiro, picante, subvay, pimientos pequeños... Te estás dejando uno, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Me dejé en la vez. Sí, ese, ese era. Y creo que no me dejo ninguno más. No. Ahora el melón. Luego melón, cantalón, melón, galia y... ¿Y sandía también o no? No, sandía se hace en el centro 3. Melón amarillo, centro 3. Sí, vale, vale. Ya sabemos todos los productos donde están... Y luego hay otro centro que también está en Bicas que exclusivamente se trabaja con tomate. Ah. Tomate pera y tomate rama. Y cherry pera. Ya, bueno, hemos de traer aquí una colección, ¿verdad? De todos los productos. Yo la verdad es que cuando visité lo que más me gustó fue los pimientos estos de colores. Así, que esos iban, ¿hacia dónde iban? Al extranjero, ¿pero hacia qué país? A todos. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, eso... El país es... Sí. Indistintamente. Bueno, digo que algunos países a lo mejor demandan unos productos más que otros, ¿no? Más Alemania. ¿A cuántos países llegáis, más o menos? Bueno, pues casi todos los países europeos, se exporta también a algún país, a los Emiratos Árabes, a Canadá, se han hecho algunos envíos, pero a Europa tenemos presencia en todos los países europeos. Y claro, para todos esos productos, por supuesto, hay certificado de calidad, hay un estudio de traerse producto para que cuando llegue al país, ¿verdad? No lleguen de aquella manera, que lleguen en perfectas condiciones. En todas las líneas de trabajo, lo pueden explicar mis compañeras mejor, que en todas las líneas de trabajo, ahí está la responsable de la línea y tiene varias personas auxiliares que le ayudan y hay una persona exclusivamente que se dedica a controlar, a hacer un control de la calidad del producto. Hace una revisión de todo el producto que pasa por ahí, si cumple las especificaciones y que cumple con todos los protocolos. Y además, como yo vi, ¿verdad? Guardan la misma temperatura que viajan en camión, ¿verdad? Guardan la misma temperatura en una, ¿cómo se dice? En una habitación de allí o en alguna cámara. Una cámara, efectivamente. No tienen que guardar la misma temperatura para que se asimile al trayecto, ¿no? Sí, se guardan muestras de todos los envíos que se realizan, se guarda una muestra, pues para que cuando llegue ese producto a destino, pues si es que comunican que ha llegado con alguna incidencia, comprobar que el producto que tenemos nosotros allí guardado con los mismos días de vida y de las mismas partidas, pues efectivamente le ha pasado eso o no. ¿Y eso se hace también en el laboratorio? ¿En el laboratorio hay otra función diferente? No, el laboratorio lo que se encarga es de, es un apoyo al departamento técnico, que hay un departamento técnico que ayudan a los agricultores a todos sus cultivos y ayudan para dar ese servicio y luego también para hacer los controles de los pesticidas, análisis del producto para ver que cumple con toda la normativa y con todas las exigencias de los clientes. Lola, hay diferentes tipos de auxiliares, hemos comentado antes, que realizan un trabajo diferente. Explícame un poco cada una, ¿qué es lo que hace? Tenemos auxiliares de producción, que se encargan de pasar el género por los calibradores y ahí obtienen el muestreo del agricultor. Luego tenemos auxiliares de calidad, que llenan todos los registros que requieren los clientes y revisan la mercancía que se está haciendo en ese momento. Y luego están las envasadoras, envasando el producto. En cada línea de trabajo tenemos dos auxiliares de producción y dos controles de calidad en línea, que están revisando todo el día ese género que va saliendo. Inma, ¿tú sabes para qué se creó Vicasol? ¿Sabe el origen? Pues yo se lo sé. Yo como si era novata, me cambié de novata en poco tiempo, Vicasol como cooperativa al final lo que intentaba era aunar a los agricultores de la zona y de forma independiente, el juntarse como una única voz que fuera junta, al final lo que se consiguió o lo que se pretendía en ese momento era llegar a más sitios y ofrecer mejor calidad del producto. Es decir, facilitar el trabajo de los agricultores. Estamos hablando de agricultores. ¿Hay mujeres que son agricultores? ¿Se llaman así agricultores? ¿Hay mujeres? ¿Vosotros, los que os visitan allí en Vicasol, son la mayoría hombres o hay alguna por ahí también que se dedica a la agricultura? No, la gran mayoría son hombres, pero sí hay mujeres y cada vez más. Y cada vez van teniendo más presentes. Vicasol tiene una mujer en la Junta Rectora. Es que en su órgano de dirección también hay mujeres. Eso es lo que nosotros pretendemos explicar en este programa y ahora nosotras, que hay mujeres que poquito a poco van adquiriendo cargos porque se lo merecen, porque ya no es solo el hombre, sino que las mujeres también van desempeñando su papel y cuando siguen ahí es porque lo hacen bien. Eso es, se va un poco olvidándose la idea de que la mujer tiene otras funciones, sino que la mujer puede ser igual que el hombre. ¿Verdad que sí? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Lourdes, Vicasol ha recibido premios a lo largo de todo este año, premios, medallas... Pues este año ha recibido la medalla de Andalucía y... Dentro de las 12 medallas que había, algo así, ¿no? Sí. Una de las medallas ha correspondido a Vicasol, ¿verdad? A Vicasol, sí. Y la semana pasada, en la feria de Infoagro, recibió la medalla por el Colegio de Economistas, el premio de Economía que se lo entregó la ministra a nuestro presidente. Eso quiere decir que funciona bien, ¿no? Bueno, un poco una recompensa por el trabajo bien hecho. Sí, sí. Entonces, el final del trabajo, cuando ya vosotros habéis seleccionado todos los productos y habéis envasado y todo eso, los productos que se quedan aquí, vienen los agricultores, ¿verdad? Como vi yo, ¿no? Vienen sus camiones y se los llevan a sus destinos, ¿no? Y los que no van fuera, a los países del extranjero, ¿verdad? ¿Y qué sensación tienen esos países? O sea, ¿el producto de Vicasol es bueno o tienen quejas? Hombre, la sensación es muy buena, ¿no? Por ahí en el extranjero, en el extranjero están muy contentos con la marca Vicasol. En general, es una mercancía con muy buena calidad. Donde la tratáis, lo que hemos dicho antes, la tratáis estupendamente, ¿verdad? Con todas las calidades que se pueden tener. Y vosotros estáis contentos de estar en esta empresa, o sea, ¿estáis bien allí? ¿O era lo que vosotros queríais en el futuro? ¿O qué preferíais? Pero tenéis que decir la verdad, ¿eh? No se puede decir mentira. Bueno, yo llevo completamente más de 10 años trabajando. Entonces, la verdad es que es una empresa en la que se puede trabajar, se trabaja muy a gusto y te dejan que puedas desarrollar una labor y que puedas ir mejorando en las labores que se van haciendo y vayas desarrollando en el departamento. Sí, sí. Yo llevo 10 años con esta empresa, pero es con la que más he durado. Entonces, no estáis muy mal. No estáis muy mal, ¿no? No te has ido a tu sitio. La verdad es que te dejan trabajar, te dejan realizarte, te dejan hacer, que es muy importante. ¿Y tú, Isma? Yo solo llevo un año en Bicasol, vengo de otro sector, también, bueno, dedicado a la agricultura, pero más el tema de maquinaria. Soy ingeniería industrial. Y, bueno, empecé en Bicasol un poco en el sector de la agricultura a ver cómo iba. Fue un reto, sigue siendo un reto y la verdad es que no lo cambio. Sí, sí. Por ahora va bien. Por ahora muy bien. Y una pregunta que hay que hacerla, que si no la hago. ¿A vosotros os gustan los tomates, las pimientos, las berenjenas? ¿O estáis ya un poco hartas de tanto fruta y hortaliza? Dice un reflán que en casa de Herrero, cuchara de palo, ¿no? Sí, sí. Pero que también comemos tomates y pimientos y pepinos, ¿no? Pero un poquito menos. Un poquito menos. No, estás como un poco cansada de ver todos los días lo mismo, ¿verdad? Yo no sé, cuando os visitamos, recuerdo yo, ¿quién decía? ¿Eras tú, Lola, que decía estos pimientos con un ajillo o algo así? Sí, sí, sí. Está muy bueno, ¿eh? Es que la hora es que era estupenda. Sí, a medio día, sí. Bueno, pues entonces, os quiero dar las gracias por haber venido aquí a Indalo Televisión. Y sobre todo, bueno, nosotras, tanto mi compañera como yo, que estuvimos visitando la empresa Vicasol, pues nos quedamos un poco, vamos, alucinadas, la verdad, porque el trabajo que hacéis es un trabajo en equipo, un trabajo que se ve una perfección exquisita, la verdad, y bueno, y que os damos las gracias por venir, y que nada, que las mujeres son capaces de hacer muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Sí, pues muchas gracias a vosotras. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.